Recientemente la prensa austral publicó una entrevista al presidente del Colegio Médico de Chile, Pablo Rodríguez, donde el dirigente afirma que ya hay suficientes escuelas de medicina en el país, aludiendo a la apertura de la carrera en la Universidad de Magallanes a partir del próximo año. Una opinión que complementó diciendo que esto se iba a hacer el 2011, pero que se atrasó debido a las observaciones que hicieron los médicos. Rodríguez agregó que también echa de menos ciertas garantías de calidad, impuestas a toda escuela nueva que surja, todas afirmaciones que naturalmente hicieron reaccionar al vicerector académico de la UMAC. Nada se regula en este momento en el país en lo que es carrera, yo con eso coincido con el presidente, pero también se mencionaba ahí que se postergó la carrera, no fue por el Colegio Médico, el Colegio Médico hizo algunos alcances, pero la Universidad tomó la decisión en conjunto con el Servicio de Salud, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones de ingresos de los profesores, pero fue una decisión de la Universidad, no del Colegio Médico. Cabe consignar que la Universidad de Magallanes está trabajando codo a codo con varios médicos en el Consejo Local Docente Asistencial, entre ellos Mario Mayans y Ramiro Fernández. Además, se firmó un convenio con el Servicio de Salud para financiar la especialización de médicos, que después deberán devolver la mano haciendo clases en la UMAC y atendiendo en el hospital clínico. La Escuela Tecnológica de la Universidad de Magallanes trajo a dos asesores técnicos calos de la Sociedad Francesa de Estudios y de Recursos Energéticos para el proyecto Rediseño Curricular por competencias, dirigido a las carreras técnicas de construcción, convención en obras civiles y mantenimiento industrial. Dominique Vizcay y Michel Kugler trabajaron con autoridades universitarias y con académicos de la Facultad de Ingeniería, gracias al financiamiento que otorga el Programa Ministerial de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este es el equipo que trabajó en la preparación del CIMSE en el Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes, establecimiento que superó el promedio nacional en la prueba del sistema de medición en la calidad de la educación CIMSE. Eso bastó para alegrar a los docentes y a su director, quien destaca que lengua castellana y comunicación, obtuvieron 271 puntos y en matemáticas 264, son los resultados del liceo más joven de Magallanes. No deja de ser, 26 y 28 puntos es un alto salto en relación al trabajo que se realizó y obedece efectivamente a prácticas metodológicas que implementaron nuestros jefes de departamento en conjunto con los docentes de cada especialidad. El trabajo continúa, especialmente reforzando el inglés, materia que ahora tiene también su propio CIMSE. Las cuatro horas semanales que ofrecen de tercero básico a cuarto medio, les permitieron ubicarse en el lugar número 12 de 28 establecimientos de Magallanes que rindieron la prueba. Básicamente es comenzar desde la edad más temprana, porque cuando hablamos lingüísticamente, sabemos que el cerebro está adecuado, está formateado, para que precisamente la adquisición de un idioma, de un segundo idioma, se haga de manera más natural cuando uno es más chiquitito. Leumag además es pionero en la enseñanza del chino mandarín. Hace tres años están trabajando con un profesor asiático. Lichun le hace clases a alumnos apoderados y a niños de otros liceos. Los chicos, en mi opinión, son amables y inteligentes. Por ejemplo, tengo una alumna que está en el séptimo básico y ya escucha y entiende casi todo lo que hablo. Este proyecto crece. De hecho, ya tiene una habitación especial dotada de implementos tecnológicos, didácticos y entretenidos. La Sala Confucio es fruto de un proyecto entre el gobierno de China y el Mineduc y será inaugurada en mayo. Desde este año, el American Corner de la Universidad de Magallanes cuenta con acceso a eLibrary USA, una colección de bases de datos electrónica confiable y actualizada sobre ciencia, medicina, política, educación, historia, legislación, literatura, filosofía, psicología, religión, sociología, entre otros muchos temas. La mayor ventaja es para los académicos de LUMAC, quienes pueden acceder a esta base solicitando la clave personalmente en la oficina de este rincón americano, en el segundo piso de la Biblioteca de la Universidad. Francisco García de León es jefe del Laboratorio de Genética para la Conservación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste de México. Un convenio entre el Centro de Estudios del Cuaternario y la UMAG lo trajo a Magallanes gracias a que presentaron a Conicit el proyecto para incorporar capital humano extranjero. Su llegada tiene como objetivo preparar profesionales de alto nivel en técnicas moleculares de ADN para diferentes aplicaciones, como conservación de recursos naturales y actividades productivas. Pero también realizar una cátedra de alumnos del Magíster en Genética Aplicada a la Conservación. Es muy importante la visita del doctor de León, dado además a su experiencia en el tema. Lleva 18, 19 años trabajando en esto y particularmente el desarrollo actual del proyecto Merluza en América del Norte, que es liderado por él, o sea, es su iniciativa y con resultados plausibles. La Patagonia y la Antártida tienen una biodiversidad impresionante, que ha sido básicamente analizada bajo los aspectos moleculares, principalmente por extranjeros. Y entonces la idea de que los chilenos apropien sus propios recursos, obteniendo conocimientos, generaría potenciales de desarrollo biotecnológico para el futuro. La visita del doctor García de León además busca conservar recursos pesqueros importantes para magallanes, como la centolla y la merluza, identificando nuevas poblaciones de estas especies y así tener pesquería saludable y competitiva. El especialista volverá a la región en mayo y durante el 2012 se quedará por 10 meses para seguir trabajando en este proyecto que reafirma el trabajo conjunto entre el SECUA y la UMAG. El Departamento de Informática de la UMAG ya entregó a los alumnos de primer año la credencial que le permitirá tener acceso a la biblioteca. Pero gracias a la alianza con el Banco Santander, esta tarjeta también puede ser activada y ocupada como cuenta vista para realizar giros en cajeros automáticos. Además, se puede comprar usándola como tarjeta recompra, realizar transferencias electrónicas por Internet y recargas de celular, todo sin costo de mantención para los estudiantes. Mejorar la calidad de la educación a quienes en un futuro serán profesores es prioridad para la Universidad de Magallanes. De hecho, se han postulado diversos proyectos al Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior que ha permitido dotar a esta casa de estudios de mejor infraestructura e implementos. Es el caso de un proyecto presentado por el Departamento de Educación que permitió implementar una sala con modernos computadores y dos laboratorios móviles para cargar baterías de notebook. Además, se pudieron remodelar tres salas. Fue un proyecto que se concursó y afortunadamente a nivel nacional fue un proyecto importante en el sentido que logra dar un plan común para todas las carreras de pedagogía y que según los comentarios que nos hicieron en el Ministerio puede ser un ejemplo para otras universidades que también puedan optar en esa misma modalidad. La implementación y remodelación tuvo un costo superior a los 50 millones de pesos. Queda pendiente aún la entrega de una sala con instrumentos musicales que ayudará a la creación de la carrera de pedagogía en música. La difusión de la ciencia entre los escolares ha sido siempre uno de los objetivos del programa Explora, una tarea que ahora quieren combinar con la realización de cafés científicos. ¿Es posible la minería sustentable en Magallanes? Es el tema del primer encuentro en el que intervendrán destacados expositores. Lo que se busca es reflexión sin confrontación, a futuro en temas como la explotación del borde costero, el respeto por las señas, el cambio climático y otros. Cada 23 de abril, junto con recordar la muerte de Cervantes y Shakespeare, se celebra el Día Internacional del Libro. Una manera de fomentar la lectura a la que la Universidad de Magallanes se suma con variadas actividades. Los alumnos de la carrera de Educación Parvularia y Pedagogía en Castellano realizaron diferentes actividades con niños y estudiantes de otras carreras que pudieron disfrutar de un ciclo de películas y compartir con escritores y destacados poetas regionales como Pavel Ollarzul. Un encuentro que se hizo un esfuerzo importante y que avanzamos hacia un encuentro con la gente, con la comunidad magallánica y que esperamos que con el paso del tiempo se siga profundizando. Pero la Universidad también celebró fuera de las facultades porque la Municipalidad de Punta Arenas invitó a los académicos Óscar Barrientos y Mabel Arratia a participar de un evento cultural. Más lectura, más ciudad fue a la Biblioteca Pública ubicada en el barrio 18 de Septiembre para llevar la literatura a las poblaciones. Aunque más allá de esta fecha, el jefe de Pedagogía en Castellano también dicta clases con el escritor regional Cristian Formoso en el ciclo de talleres del Consejo de la Cultura.